Dibet es una de las empresas con mayor experiencia en el país en la rama de la comercialización e importación de piezas, partes y bienes de consumo para el sector estatal. Su presencia en Palma Soriano pasa de las dos décadas. Las principales entidades que nosotros tenemos hoy por hoy a nivel de municipio, a nivel de provincial, es todas las empresas que están contratadas a nivel formal con nosotros, priorizando tanto los sectores de la agricultura, las industrias, como el lacto, Asumar. En sentido general, toda la empresa del municipio y de la provincia o del país que esté contratualmente con nosotros puede venir a la tienda, a visitarla, a comprar. Comenzalizamos partes y piezas. Cuando me refiero a partes y piezas, es todo lo derivado a las piezas de repuesto de los carros, tanto ligero como pesado. Y cuando me refiero a la parte de industria, es que como objeto social no han dado la tarea de comercializar todas las producciones que el país, que las industrias realicen. En los tiempos actuales y muy a tono con los cambios económicos del país, Dibet redimensiona su objeto social para alcanzar a más clientes, incluyendo a las personas naturales y el sector no estatal. Hoy enfoca también su trabajo a llegar al alcance con las ventas en MLC, a la comercialización directa a los consumidores que posean esta moneda de los productos que están en nuestra gama. A la vez se proyecta también con las formas productivas, es decir, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propias, que van a tener la facilidad de poder importar y llegado el momento también exportar algunas de las producciones que sean capaces de hacer. Para eso se está, en el caso de la comercialización minorista, a quienes posean la tarjeta en MLC, se está preparando una tienda que será en Santiago de Cuba. Y para el tema de las importaciones a los productores, a los trabajadores por cuenta propia, se está preparando todo para poder viabilizarla según la solicitud que hay en ellos de distintas cosas. Dibet tiene el alcance de, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia que se dedican al trabajo en las poncheras y esas cosas que necesitan compresores, poncheras, desmontadoras de neumáticos. Por ejemplo, esos productos, teniendo el financiamiento, se pueden importar directamente a través de Dibet. Y las casas que se dedican al arrendamiento, que requieren también de algunos de los bienes de consumo, por ejemplo, refrigerador y algunos utensilios para la cohesión de alimentos, y el cuentapropista puede solicitar a Dibet y Dibet sale enfocado hacia los suministradores que tienen distintos lugares del mundo a tratar de buscarle la opción más aceptada y la que sea del gusto y preferencia del consumidor. Nuevas perspectivas de negocios entre el sector no estatal y Dibet se abren este año. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.